¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a grabar en directo la paliza! ¡Suscríbete al canal! 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 José ¿Me parió? No, José José Atolu Izquierda, izquierda Ven, que ahora no sabes hacer izquierda aquí Ven, ven, ven Te ha matado persona Desconocida Madre que me parió Eso por cogerme con el lazo Vaya mierda, Botín ¿Pero qué haces? Toma Y toma Y toma Y toma Y toma ¿Cómo corre? ¿Cómo que cabrón? Si me cogiste por detrás y casi me asfixias Dejad de experimentar conmigo Vamos a tener problemas con la Josefa, eh Va dando el cante por todos lados Callao Estoy capaz Me ha matado Me ha comido un lobo Pero no estabais salado de uno que estaba colgado de un árbol No, tío Nunca sé dónde te vas Estos ratos si los grabas son para luego tomar pasas y cosas así De hecho, de aquí ya ha salido cinco o diez minutos Y nos hemos conocido en la cárcel en tiempos diferentes No nos escapamos todos el mismo día Pero yo me escapé un día antes Y Josefa estaba en la cárcel de mujeres Eso es ¿A ella dónde la conocimos? En un burdel Estaba Pero tú estás diciendo que vayamos a San Denys, ¿no? No, no No estoy diciendo nada Está sorda Aparte de tuerta Panfíbal de tuerta Panfíbal de tuerta Que digo que tu rol Es de que hayas salido de esa ciudad De San Denys Porque es una ciudad grande Hay más chicas No, salí de un pueblo De Valentines Cerca de Valentines Ah, ahí arriba quieres irte Yo tengo un campamento Al lado de Blackwater 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 Muy bien Está al lado de Stamper Que aparece con una luz La naturaleza de las criaturas Tú no te separes de nosotros Anda Que ¿Qué has pasado? No, si no estás en el servidor Ya No estoy en el servidor Ya, ya, ya lo sé Pero El rato que ha estado con nosotros Ha estado más Cazando camusinos Y Muerto Pues no te digo lo que tengo ahora Cafao He cafao Lobos Ay Y el buitre Ese Y el buitre Y el buitre Bien Quizás Quizás Y el buitre Sí Quizás Estados Es as